¿Qué te crees? Te lloro por tu ausencia, como ves Me sobran los amores, ay no más Te das los tres quemones, porque nunca Jamás te lloraré ¿Qué te crees? Que tú eres un encanto, que yo soy Basura pa' tu escoba, como ves La suerte a mí me sobra Para hacerlas jalar a mi ley Pero ya, pero ya Para aliae, para aliae No le busques colgadera al plato Ay no más Ay no más Ay no más Que no soy como aquel otro vato Como ves, soy indio guarrachudo Pero no me creas tan inocente Yo no soy cobarde Para aliae Para aliae No le busques colgadera al plato Ay no más Ay no más Que no soy como aquel otro vato No le busques colgadera al plato No le busques colgadera al plato